La plataforma digital de N.A. Magazine conmemoró su cuarto aniversario en un lugar acorde a la creatividad y vanguardia de este concepto editorial, el Museo Tamayo en el cual se vivió una noche glam. Las fundadoras Pamir Rangel y Débora Torres crearon una velada llena de diseño moda y ritmo a la vez que hicieron un recuento de este tiempo en el ámbito de la comunicación con retos y logros importantes por lo que también celebraron el quinto año de su medio impreso con Ana Collins en la portada y se vivieron buenos momentos en la velada en este espacio público dedicado a presentar exposiciones de arte entre los importantes. Los invitados se encontraban, Chema Torre, Natalia Tellez, Jimena Romo, Paulina Goto, Maka Achaga, Renata Notni, Diego Dom, Tesaya, Victoria Volkova, Carla Zariñana, Ela Belden, Emilio Acevedo, Julián Lede, Gerl Ultra, Paloma Lira y Alexia Ulibarri, entre otros. Y como en toda fiesta la música no podía faltar, y esta acordeó a cargo de Silver Rose y Titán. Todos brindaron por los éxitos de las anfitrionas, con Champagne Moet Sandon.